¡Fuera! Daniela Baladora, Flavia Mendoza, Extravaganza Si quieren algo, es en el Riger, Santa Fe, en la Cruz Solet ¡Esto es pan guapo! Soy yo contra todos ustedes Miguel no está, no miren para atrás, Miguel no está Miguel es mi amigo, embajador de loco Como sé, cuando nos separamos con Midachi, nosotros decíamos con el chinluco del gencho no voy a volver a estar con el político ¿Vamos a que arrancamos Midachi? ¡No, yo voy a ser con el político! ¡Ah, el boludo es cascodeo! No, Miguel no tiene ninguna posibilidad de ganar Si ganas te la chupamos con el chico Y si la tengo que chupar, miramos Porque a la cuenta es que pagaban, viste El ataco, punto, el ataco El chino fue abuelo, pero es un punto puttería que a usted le gustan el bien hecho, eh Cuando venimos acá El chino fue abuelo, está bordo el chino No sé que era mi intolerante El fue abuelo, igual que el nieto, está bordo y pelado Y a mí me tocó Dalíman Y ustedes me preguntaban, ¿por qué Dalíman? A los dos tres, ¿por qué Dalíman? A los dos tres La verdad es que no sé Yo único que sé que la gente siempre me decía Loco, ¿por qué no hace el monólogo tuyo? A nosotros nos gustan los monólogos Ahora va a tu viejo, la época cañón, pata esa mierda Y yo decía, ¿por qué le gustan los monólogos a la gente? Porque yo no sé por qué le gustan los monólogos a ustedes, ¿entendés? Igual te la tocás y no hubiera mía No sé qué te pasa con los monólogos Nos sacamos una foto, no lo vemos más Y yo me lo pensé y dije, claro, yo soy cronista de una época De la cual no ha quedado nada documentado Yo soy un contador de historia De una época que no tiene registro A ver, yo tengo mi hija, Rosario Tiene dos años y... Y... es chiquita Es chiquita Yo tengo una ecografía, estoy impresionada porque estaba en la panza la madre Lo primero la pido del corazón de mi hija Yo ya lo tengo grabado Tengo mis otros hijos que están por ahí atrás Y ahora yo tengo un pendrive con ellos cuando nos fuimos de vacaciones Yo tengo todo grabado de mis hijos Si yo me llegara a morir y obliguarte Mis hijos me meten en Youtube Y yo tengo un millón de visitas en Youtube Entonces ellos tienen el recuerdo del padre grabado, ¿entendés? Pero yo a mi papá tengo dos fotos Y no sé dónde están, ¿me entendés? O sea que a veces vamos a pensar cómo era la voz de mi viejo Porque antes no había grabado de él ¿Te acordás? A él lo recuerdo, pero la voz La voz la perdí Y hago fuerza, ¿eh? Digo, ¿cómo era la voz de mi viejo? Y perdí la voz de mi papá Entonces yo siempre iba la gente Loco, vamos, hay que resucitar los héroes de la infancia Hay que poder deselaburar de nuevo Raspar el hueso, el sentimiento, la memoria ¿Sabes lo que pasa? Que estamos todos anestesiados Estamos todos en Google, todos en Google Entonces la gente ya no piensa más Decís, vamos a la casa de mamá, poné GPS ¿Cómo voy a poner un GPS para la casa? Estoy bien, ma boludo, eso no tenés que ver Que ahora no nos movemos si no tenemos GPS ¿Cómo hacíamos donde va a llegar los lugares? Preguntando ¿Cómo se hacía un punto antes de uno? Preguntando Por ahí ya están dos puntos, la gente no pregunta más